Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H 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 Y no traigo tanta de litro, que hay momentos que no siento, no me traigo el corazón, traigo mi querer. Tan adentro está de mi alma, que he perdido hasta la calma, con querer esa mujer. El carácter está pateando, esa pastilla es el tablado, y un mar y el tiempo se ha asmado, lanzazones sin parar. Y el mar y que se rebosan, con la sangre de un tapado, y en la noche en la coventura, buscamos a desayar el control. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Y te digan que estoy dolido, y que vendrá a llegar aquí, un bejito lindo y querido, si muero lejos de ti. De un abrazo. ¡Un abrazo, un abrazo! desbordante de entusiasmo de calor y de emoción para la mano de la mano para linda para linda para linda linda, aquí nunca en las veas veas no veas son lindas dice linda cumpleaños para linda donde esta linda, donde esta linda, donde esta linda un aplauso bien bonito para linda un aplauso bien bonito para linda felices amealios que Dios se los olvida y Juliana y Juliana donde esta linda como esta gracias linda un aplauso bien bonito que se escuche y vamos con bonitas canciones se les parece aprovechamos y cantamos así que nos acompañe todos con el palito y vamos con esto bien lindo esto que dice y 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